Hay un motín en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Hay que decir que han sido identificados ya los parientes de un hombre que fue asesinado en este motín, asesinado a tiros dentro de la Fortaleza Duarte del 6º Batallón del Ejército, cuando varios presos se atrincheraron exigiendo ser trasladados. Al lugar se presentaron el director de prisiones y el general Jiménez Pérez. Y hay que decir que se trata de Fausto Francisco Guillén, quien guardaba prisión por una condena de 30 años, de los que ya había cumplido 19, la mayoría en esa Fortaleza Duarte. Hay que decir que los familiares de este preso que falleció, que fue asesinado aquí, la hija dice, Nicole Cepeda, ¿cómo es posible que un preso tenga una pistola ahí adentro? Oigan esto, ¿cómo es posible? Como tienen celulares, como trafican drogas, como venden favores, como manejan bandas mafiosas que operan desde adentro y actúan afuera. ¿Un muerto y ese herido que hay? No, hay más de 40. Hay más de 40 secuestrados. Sí, eso sí. 40 secuestrados. La gente dice, ¿pero cómo va a ser que un recinto penitenciario haya secuestrado? Bueno, los presos se prepararon, parece que querían traslado, no sé cómo está la situación de hacinamiento ahí, habría que ver porque sé que en Higüey, donde la provincia de la Altagracia, donde nuestro compañero amigo Hamlet Melo ha estado denunciando la situación de hacinamiento en este recinto penitenciario, pero en esta ocasión en la provincia de Duarte, como están viendo ahí, la situación es que los presos están atrincherados con armas y con secuestrados ahí. Hay un muerto hasta la fecha, hasta ahora hay un muerto. Esto es lo que se... ¿Cómo se llama la cárcel? La fortaleza, la fortaleza... Duarte. Sexto batallón del ejército, dice ahí. La fortaleza Duarte. De ellos se están exigiendo chaleco antibalas, transporte y traslado a otra fortaleza. Usted no se sorprende de eso, ¿verdad que no? Usted no se sorprende de eso. Es de las FARC. Tú decías una cosa interesante el otro día, muy bueno ha salido de este país. Usted no se sorprende de eso, porque recientemente, Cristian, discúlpame, doña Miriam Germán mandó a hacer una batida a la cárcel de la Victoria. ¿Ustedes recuerdan cuántos celulares sacaron, cuántos saca hígado? ¿Usted acuerda? ¿Qué cuerdas le probó de la Victoria? 20, más de 200 saca hígado. ¿Sacaron? ¿Tú sabes qué es un saca hígado? Saca hígado son unos cuchillitos. Óyeme. ¿Cómo este largo? Saca hígado, unos cuchillos de ese largo que se hacen en la Victoria para defenderse. Para defenderse. Se llama saca hígado porque te puyen y precisamente lo utilizan por aquí. Claro, se hacen con los tenedores y con la cuchara. Te sacan por aquí. Y con la cuchara. Es limado. Claro. Cuánta con la pared. Más de 50 celulares. Muchísimos artefactos para ellos defenderse dentro. ¿Quién lo entra? La droga. ¿Quién la entra a la cárcel? ¿Quién la entra a la cárcel? ¿Quién la lleva a la cárcel? Los presos salen. Déjame quitarme la esposa y voy a buscar una droguita. ¿Quién? Señores, por Dios. Yo les he dicho a ustedes que este país está cerrado porque tiene unas cerca y las vacas estamos adentro que somos nosotros. ¿Ustedes están creyendo que esto es un país? Señores, lo que ocurrió en San Francisco de Macorís ahora es normal. En este país aquí no hay voluntad política para resolver eso porque aquí hay un mercado instalado en las cárceles del país donde la propia policía y miembro de las fuerzas armadas, como el ejército, se hacen ricos en esos centros, señores. Por Dios, solamente lo controlan, pero eso es normal. Y nos vamos a la pausa y quería dar el dato de que una persona murió y otra se encuentra gravemente. Otra más. ¿Dónde fue? Por bebidas adulteradas. Ah, pues sigue eso. Pero no, no, no. Mira qué interesante. Esa es una de las cosas. Eso sigue pasando. Igual que lo del aeropuerto que nos pusieron a Chiricuila, que sigue pasando, pero ya no es moda. Ya. Anteriormente, todos los días salía en la portada de los periódicos tantos muertos por bebidas adulteradas. O ya se controló todo o ya la opinión pública cambió de tema. Ven ahí. Es la comunidad de Esperanza, distrito municipal de Amahagua. Ay, ay, ay. Eso es en la zona, en la línea. Sí. William Pierre, de 41 años. William. Pierre, de procedencia haitiana. Ah, ese es del oeste. Y Julián Tavares. Julián Tavares. Julián Tavares, de 34 años dominicano. Sí, apellido Pierre es del oeste. Murió a causa, o está grave, perdón, a causa de COVID. William murió. Eso no ha pasado. Ese tema está por debajo de la mesa, corriendo como las aguas subterráneas. Sí. Pero nadie le presta atención. Vamos a una pausa, hablemos en breve con el decreto del presidente Luis Abinader. No se muera.